¿Cómo están? Muy buen día a todos nuevamente. Gracias por escuchar esta videocolumna, verla a los que tienen el espacio y la disposición para ello. Y bueno, para mí sería importante en el contexto de lo que acaba recién de acontecer el jueves, que tiene que ver con la detención de dos de los líderes de distintos cárteles. Ampliar un poquito, más que de ese tema, en el cual no es mi expertise, ni debería yo de opinar simple y sencillamente por la desinformación que prevalece, sino abordarlo desde el punto de vista en el cual sí considero relevante, a partir de lo que uno esperaría que fuera una investigación. Y si nos ponemos a analizar, y perdónenme que se los diga de esta manera, que de repente con esa noticia que todos leímos, pues lo que empezó a suceder es que parecían como una lagartija o cuija, como le dicen cuando le quitas la cola y todo el mundo no sabía ni para dónde se movía. La desinformación, el desorden en el ámbito de la duda, de qué se genera, y fíjense cómo en cualquier aspecto cognitivo, la desinformación te desestructura. Y entonces estamos hablando de que nos enteramos de hechos que desconocemos totalmente como acontecieron, y nada más nos enteramos de que fueron arrestados el día jueves en El Paso, Texas, según lo que se leyó por la autoridad oficial americana, y entonces a esa hora todo mundo lo que empezó a generar son hipótesis. Y fíjense lo delicado de comenzar a generar hipótesis a partir de la desinformación, y perdónenme que se los diga también, pero es algo bien recurrente en México en lo que hemos estado acostumbrados a la, pues no solamente a la falta de rigor científico, sino a lo que no sabemos cómo debe llevarse a cabo. Y si entendemos que la investigación debe ser un proceso metodológico, sistemático, en donde vamos nosotros a aplicar razonamientos, crear líneas de investigación y construir hipótesis, tenemos primero que entender que las hipótesis son afirmaciones que no han sido respaldadas. Y entonces cuando vemos el tema que nos ocupa de este, de este, de estos dos capos, bueno, lo primero empiezan, pues la desinformación, los agarraron, los pescaron, huyeron, se entregaron, estaba uno enfermo, y fíjense cómo empieza un estilo de desinformación colectiva a partir de que no hay una información cierta, validada o al menos expuesta o emitida por las autoridades mexicanas. Y aquí nos habla de una realidad, no de ahorita, eso es muy importante, de una realidad que ha prevalecido por décadas. Por décadas porque todo mundo sabemos que por décadas habían buscado la detención de estas personas, por décadas, ni siquiera muchos lo habían visto ni lo conocían físicamente, fíjense. Y cuando hablamos de por décadas, a pesar de que había recompensado, me parece que de más de 15 millones de dólares, fíjense, estamos hablando de alguien que ya es casi octogenario y que no solamente las autoridades están humillantes, sino también en México por todas las acciones que han realizado. Pero aquí nos lleva a algo bien interesante. Nadie supo por décadas en este país, por décadas, nada de ellos, pues por supuesto que se sabía, por supuesto que se conocía, pero ahí empieza el tema que nos ha arrastrado hasta el día de hoy, en los temas de corrupción, de inseguridad y tantas cosas. Ahí sí que el poder del dinero y el poder de las complicidades, cuando ven que no hay realmente una voluntad de la autoridad, en donde haya investigaciones sin influencia, sin control de otras personas, pues lo que sucede es que los temores, y que son temores, pues yo diría que aceptables, pues sí, sencillamente voltean la cara para todos. Pero también por la otra parte, que estas mismas acciones se han generado en áreas de aduanas, de migración, de seguridad pública, de municipios, ¿no? ¿Cuántos presidentes municipales no han sido asesinados? ¿Cuántos presidentes municipales hoy mismo, y perdóname que se los diga con esta crudeza, son extorsionados, entre comillas, ya no vamos a decir por la delincuencia organizada? No, por los diputados locales o federales que ganaron y que entonces ahorita les están pidiendo para no mandarles auditoría, para no mandarles alguna revisión, y los empiezan a espantar con el petate del muerto. Y la mayor parte, también debo de decirle, la ignorancia que prevalece en muchos sectores ayuda y les da valor a estas personas. Entonces, no nos vayamos solo por lo que vemos, sino más bien por lo que no vemos. ¿De dónde salieron? ¿Cómo llegaron a Estados Unidos las personas que hoy estamos hablando? ¿De ellas, los capos? ¿Cómo llegaron? ¿Dónde estaban antes? Lo que sí pudimos haber visto en México, e inmediatamente cuando nos enteramos sin formar es la ruta que siguieron antes de abordar el avión. ¿Cómo se hizo? Bueno, pues todo eso significa el tema de la cultura gubernamental en el esquema de las investigaciones. La cultura gubernamental, donde nadie pone atención a nada, hay muchos dislates, hay depredadores, y ahora sí que el valor y la autoridad ni rigen ni rugen. Nada, ninguna de las dos cosas. Y entonces, bueno, simple y sencillamente desmantelar bandas de esta naturaleza pensando que con esto se logra o va a haber una gran trascendencia en nuestro país, yo lo veo muy alejado. Porque es como hemos visto con la corrupción misma. Sabemos quiénes son los corruptos, dónde están, qué hicieron, cómo lo hicieron, pero el tema es que ni el dinero aparece. Los corruptos y la fiscalización son una fiesta. Y ciertos personajes que han sido señalados, y muchos que yo misma en mi libro detallo, con orden, con evidencia, con un conjunto de acciones que están también denunciadas, pues siguen felices y contentos. Entonces, no nos espantemos de nada, no esperemos algo de más, lo veo muy alejado, y creo que estas tareas pendientes no lograron regenerar esa capa que era tan importante en nuestro país. Y entonces, en mi carácter ciudadano, y al igual que ustedes, creo que debemos de seguir trabajando intensamente para intentar reducir la corrupción y que algún día, algún día, podamos vivir sin corrupción. Muy buen domingo a todos, muchas gracias.